El Museo Nacional de San Carlos presenta la exposición Estampas de un Sueño, 1921, la revolución en el arte mexicano, integrada por 45 fotografías, 18 objetos y diversas pinturas. Es la tercera exposición con la que San Carlos entra en este festival que cada año se lleva a cabo que se llama Fotoméxico. Y al mismo tiempo que le rendimos aquí un tributo a aquellos como Vasconcelos y como Álvaro Obregón, que van a ser el conducto que nos va a llevar a una revolución cultural de la que todos tenemos cuenta con personajes como el Doctor Atle, como Diego Rivera, como Montenegro y que van a quedar, cuyas obras van a quedar plasmadas y ustedes lo saben muy bien, en los murales. Y estas exposiciones lo que tienen como finalidad es precisamente refrendar que ese pasado nos conforma a ser quienes somos hoy. O sea, nosotros somos identidad porque somos memoria. Y estas exposiciones lo que tratan no nada más es de que tengamos un acto de contemplación, sino también que tengamos idea de quiénes somos y quiénes nos conformaron, pues estos personajes que van a ver ustedes aquí. Vamos a ver en esta exposición que personajes que están mezclados con el movimiento agrario se van a mezclar después con el movimiento cultural de México. Un ejemplo notorio y notable es el caso de Marte R. Gómez, que siendo muy jovencito se incorpora en 1915 a las brigadas que van a deslindar los terrenos en Morelos, a la par que Cuernavaca es capital de la República, con Veracruz capital de la República también. Entonces Marte R. Gómez se va a convertir después en un personaje muy importante dentro de los ministerios de cultura, tanto de su estado como del gobierno de la República. Y va a ser uno de los principales mecenas de Diego Rivera. Así que el personaje agrarista se va a convertir en un vínculo con el arte mexicano, porque va a financiar, apoyar en todo momento a este floreciente arte que es el muralismo en México. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.